Últimas noticias de los Estados Unidos. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque todos sabemos que lo que ocurre en nuestro país, hermano, Estados Unidos, afecta al planeta entero. Amigos, es que recientemente, en las últimas semanas, se ha estado hablando muchísimo de, digamos, esta crisis que ha afectado a todos los Estados Unidos y que también ha afectado a grandes empresarios. De hecho, se habla de una fortuna diezmada del expresidente de ese país. Sin embargo, lo que no se ha señalado es que su poder económico es tan fuerte y tan robusto que, pese a todas estas crisis y a los problemas económicos, él sigue adelante. Hoy hablaremos sobre las propiedades y el indudable poder económico del expresidente de los Estados Unidos. Lo que han señalado los medios nacionales e internacionales es que al regresar a sus negocios después de cuatro años en la Casa Blanca y, por supuesto, con el golpe de la emergencia sanitaria que ha afectado al mundo entero, tiene una riqueza diezmada. Sin embargo, dentro del imperio del patriota hay toda una caja de sorpresas, amigos, con oportunidades que ningún expolítico puede rivalizar. También con algunas amenazas de las cuales no escapa ningún empresario en las actuales circunstancias. Pero vamos a ver cuáles son algunas de las propiedades del patriota. Lo que afirman algunas agencias de noticias sobre la fortuna del patriota es que pasó de tener tres mil millones de dólares antes de llegar a la Casa Blanca a contar con cerca de 2.3 mil millones de dólares después de salir de su mandato presidencial. La razón tiene que ver, por supuesto, con el tema económico que se está viviendo en el mundo entero, pero de acuerdo con los medios y el análisis que se ha realizado, también ha obedecido al hecho de que se haya alejado de sus negocios durante los cuatro años en que asumió la presidencia de este país. Pues bien, las tres cuartas partes del patrimonio neto del imperio del patriota están representadas en los bienes raíces comerciales y es precisamente uno de los sectores más aporreados por la crisis internacional, puesto que, como todos sabemos, hubo una suspensión de viajes, de huéspedes en hoteles y también de los trabajadores que acudían de forma presencial a los edificios, de tal manera que estos fueron unos sectores muy afectados. Pero estas no son las noticias más terribles realmente para el exmandatario porque ha demostrado en varias oportunidades que sabe manejarse frente a los negocios, que puede levantarse y que puede crear e innovar nuevas maneras de generar ingresos. ¿Ustedes qué opinan sobre estos análisis y estas cifras que se están presentando relacionadas con el patrimonio del Titán? Por favor, dejen sus comentarios a esta información y hasta una próxima oportunidad.